...constituyentes del movimiento con personas con alguna discapacidad. Pónganse de pie, los que puedan ponerse de pie, levanten la mano. Gracias. Bueno, constituyentes, esta propuesta me llegó de los constituyentes y de los movimientos del Congreso de la Patria, de las personas con alguna discapacidad. Vamos a incorporarse al sistema de carnet de la patria. Y bueno, nosotros tenemos una base de datos que se levantó con la misión José Gregorio Hernández que alcanza casi a 300.000 personas, poco más de 300.000 personas. Bueno, yo quiero que en las visitas casa por casa este sábado y domingo, compañeros, compañeras, vayamos a verificar el censo de personas con alguna discapacidad en todos los hogares del país. Y yo pido apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela, al gran polo patriótico para el trabajo social. Pido apoyo de los constituyentes. Pido apoyo, bueno, a los gobernadores. No tengo ni qué pedirle apoyo, sé que lo cuento. Vámonos, sábado y domingo, a buscar en todos los hogares, con las fichas que tenemos y con fichas nuevas que vamos a descubrir, las personas con alguna discapacidad. Calculamos unas 300.000, o pudieran ser más. Pero yo ya he dispuesto el presupuesto para, de manera inmediata, una vez sean incorporados al carnet de la patria por la aplicación BQR, entregarle a las personas con alguna discapacidad un bono mensual de 700.000 bolívares de apoyo, de respaldo, para él, para ella, que es para su familia. Vamos a ganar esta guerra, vamos a ganar esta batalla, vamos a ganar la batalla por el futuro, por la esperanza, por la verdad. Con el carnet de la patria, todo es posible. Carnet de la patria es el futuro hecho realidad. Como dice Erika Faría. ¿Cómo que dices tú? Amor, paz y felicidad. Pero el carnet de la patria es eso. El futuro hecho realidad. Para las personas con alguna discapacidad. Yo estoy trabajando ese mapa que conforma esta constituyente. Los pensionados, las personas con alguna discapacidad, etcétera, etcétera.